La semana pasada la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal dio a conocer su preocupación por la falta de seguridad en las guardias y en la institución en general. La dirección del hospital hizo oídos a este reclamo y aseguró que va a haber cambios. La policía tiene que estar, inclusive es una recomendación del Ministerio de Salud de la provincia. La policía tiene que estar porque el efecto que da del uniformado hacia la gente que viene es totalmente diferente que si no estaba o que si hubiese otro tipo de vigilancia. Para que entiendan un poco y que creo que lo he expresado en otros medios hoy, la policía cobra 24 pesos a la hora. Y eso lo dictamina el Ministerio de Justicia. No es un valor que pone el hospital municipal. Entonces nosotros tenemos que respetar ese convenio. Ese monto, cualquiera que haga una ecuación multiplicado por la cantidad de horas, es un monto, a nuestro entender, bajo para que un policía decida ganarse unos pesos sextas en alguna adicional. Con la municipalidad que está trabajando fuertemente con la policía para el tema de los operativos, por lo que me han dicho, están haciendo una alianza para que estos policías vengan a cubrir las guardias. Así que hoy por hoy el tema no está resuelto como uno quisiera. Que tuviéramos 24 horas por 7 días de la semana. Eso sería lo ideal. Lo necesariamente urgente es desde el viernes hasta el domingo, que son los momentos más críticos del trabajo de la guardia en cuanto a agresiones y demás. Estadísticamente hablando ya lo tienen comprobado esto. Sí, sí, sí. Los problemas puntuales aparecen los fines de semana. El otro eje que estamos trabajando es la instalación de cámaras. Quiero que la gente sepa que también la instalación de cámaras es persuasivo y es acumular un tipo de información que usted lo va a ver 3, 4 días después. Cuando la persona empieza a golpear las puertas y empieza a romper vidrios a esa persona, hay que contenerla, pero físicamente. Y el equipo de salud no está entrenado para eso. Esos son los casos puntuales.